Hola a todos, bienvenidos a TeleSantiago Noticias, información de primera mano para el Departamento de Boyacá. Mi nombre es Giselle Jerez y les presento los titulares de hoy. Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Boyacá presente en Agroexpo 2021. Crece la inseguridad en Duitama. Estudiantes de Boyacá pedalean por la vida. Colombia firma convenio para producir vacunas contra el COVID-19. Este 24 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones. El lema de este año es No Podemos Callar lo que vimos y escuchamos, en referencia a la labor de miles de misioneros en todo el mundo. Este fin de semana se celebrará la Jornada Mundial de las Misiones que la Iglesia Católica anima cada 24 de octubre. Y es tradicional que para esta fecha el Papa Francisco invite a participar de la Sagrada Eucaristía, pidiendo de manera especial por las misiones. Y a la vez, anima para que los católicos realicen una ofrenda económica para el sustento de las obras misioneras del mundo, y en este caso de Colombia. El 24 de octubre, domingo 24 de octubre, es el Domingo Mundial de las Misiones, para que nosotros seamos anunciadores de esa vida y servidores de la esperanza. Por lo tanto, quiero invitarlos a todos ustedes, queridos católicos, allá en su parroquia, en su comunidad, estimulemos la ayuda para las misiones. Es muy importante que ayudemos a las misiones de distintos países. Anunciamos a Cristo que nos da vida y esperanza. Es el lema que identifica este año 2021 la jornada, y es una expresión inspirada en el Papa Francisco, donde invita a ser misioneros de vida, de esperanza y de misericordia. Queremos contarles que los misioneros entregan su vida en muchos campos de misión, donde el Estado y las condiciones son muy desfavorables, y sobre todo ellos le llevan la alegría y la misericordia del Señor. Gracias por las oraciones y también por el apoyo que dan con la ofrenda del Domo, Domingo Mundial de las Misiones. Bendiciones para todos. En Colombia existen 10 territorios misioneros llamados vicariatos apostólicos, Isla de San Andrés y Providencia, Caquetá, Putumayo y otros vicariatos, donde se lleva y hace viva la palabra de Dios. Al full. De esta manera, el llamado es a unirnos este 24 de octubre con el Domo, participando de la misa dominical y ayudando con nuestro aporte económico en muchas necesidades básicas de los vicariatos apostólicos. Terminas con el full. Isla de San Andrés y Providencia, Caquetá, Putumayo y otros vicariatos, donde se lleva y hace viva la palabra de Dios. Anunciemos a Cristo, que nos da vida y esperanza. Y las dos realidades nos las da el Señor que pasó por la cruz y que resucitó. El Papa Francisco, la Iglesia Universal, nos está pidiendo a nosotros los bautizados que seamos también instrumentos de vida y anunciadores de esperanza. De esta manera, el llamado es a unirnos este 24 de octubre con el Domo, participando de la misa dominical y ayudando con nuestro aporte económico en muchas necesidades básicas de los vicariatos apostólicos. Acompañe con su donación, pero además acompañe con su oración y vuélvase usted misionera, misionero en el ambiente donde vive, anunciando la vida y la esperanza que sólo Cristo nos puede dar. Usted y yo somos felices porque somos discípulos misioneros del Señor. Del 22 de octubre al 1 de noviembre, voy a Cácer al departamento invitado de honor a Agroexpo 2021. En esta vitrina se mostrará la riqueza, el desarrollo y el potencial del agro de nuestro territorio. Agroexpo es la feria que ha reunido lo mejor del campo en nuestro país. Esta llega a su décima tercera versión, donde Boyacá será ese principal referente de quienes la visiten. Se viene la feria del sector agropecuario más importante de Colombia, la segunda más importante de Latinoamérica. Siempre había un país invitado, esta vez va a haber un departamento invitado y por supuesto es Boyacá. El departamento que es despensa agrícola de Colombia, que es la despensa alimentaria de Bogotá y por supuesto en donde muchas de nuestras personas se dedican al campo. Para nosotros eso significa un respaldo grande a ellos, significa también la oportunidad de convertirlos no sólo en productores sino ojalá en grandes empresarios del campo. En esta vitrina comercial que ayudará a la reactivación y exposición del potencial que tiene ese campo se tendrán 110 productos y servicios de los cuales 57 pertenecen a clima frío, 20 a clima medio y 22 a clima cálido en los diferentes municipios que conforman el departamento de Boyacá. También se mostrarán los avances tecnológicos e iniciativas como Boyacá Bio y Boyacá Agro, herramientas tecnológicas creadas por jóvenes para facilitar el abastecimiento del campo. Para nosotros es clave seguir apoyando este tipo de ferias, es clave seguir importando la parte preparatoria para las ferias, lo que tiene que ver para que ellos sean verdaderos empresarios, lo que tiene que ver con marketing, lo que tiene que ver con presentación de productos, lo que tiene que ver también con el manejo y manipulación de alimentos y productos y algo fundamental, la atención al cliente. Lo que buscamos es que estos escenarios, nuestros boyacenses que son hoy en día empresarios, hagan negocios, no solamente vendan lo que llevaron a la feria, sino que hagan negocios que le permita a ellos tener ingresos durante todo el año y que le permita generar ingresos adecuados a la producción y al trabajo que ellos hacen. Dentro de las actividades programadas se encuentran el desfile de silletería de Ciénaga a Boyacá, este es sábado 23 de octubre a las 11 am, la conexión virtual con Expo Dubái, la conexión virtual con Expo Dubái, el miércoles 27 a las 11 am, el 29 el desfile de silleterías de Nuevo Colón. El domingo 31 a las 11 de la mañana es a subasta de canastos de fibras naturales de nuestro departamento y para su cierre el lunes 1 de noviembre a las 2 de la tarde habrá presentaciones culturales y artísticas. Vamos a mostrarle al mundo y a Colombia que Boyacá es la despensa agrícola por excelencia y que hoy está abriendo mercados internacionales con productos promisorios, como lo son algunas frutas, por ejemplo, y como lo son también productos como el cacao, como el aguacate, pero dentro de esas frutas, por ejemplo, nosotros tenemos los arándanos, la uchuba, la pitaya, la gulupa, la granadilla y muchos otros productos que vamos a tener la posibilidad de ver allí en la Agroexpo. Así que si usted quiere conocer y visitar el campo boyacense, la invitación es para que vaya del 22 al 1 de noviembre al pabellón 8 en Corferias, Bogotá. Un hombre de aproximados 35 años fue asesinado en Duitama. Presuntamente fue avaleado por dos sicarios que se movilizaban en moto. El municipio ofrece un pago de recompensa de hasta 5 millones de pesos para quienes entreguen información que permita esclarecer este hecho. A plena luz del día, un hombre fue asesinado en la ciudad de Duitama. Los hechos ocurrieron en la avenida Américas con calle 20. Fue ultimado un ciudadano oriundo del municipio de Santa Rosa del sur de Bolívar, quien hace algunos meses salió de la cárcel y que presenta antecedentes por homicidio y amenazas. Han entrenado dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y habían disparado de forma indiscriminada en contra de la integridad de un ciudadano, sexo masculino, originario del municipio de Santa Rosa del sur de Bolívar. Las autoridades han iniciado los actos de identificación de la persona fallecida y de los responsables de este hecho. Hemos iniciado también una verificación en las cámaras y articular las capacidades institucionales de la policía en dicha localidad. Con el fin de esclarecer el hecho violento, la Administración de Duitama ofrece una recompensa a quienes entreguen información veraz, clara y pertinente sobre los hechos. Nosotros no podemos permitir que estos hechos delictivos se sigan presentando en nuestro municipio e inmediatamente convocamos a Consejo Extraordinario de Seguridad y a Comité Extraordinario de Orden Público, en donde de manera conjunta se toma la decisión de fijar en hasta 5 millones de pesos la recompensa para quienes nos permitan esclarecer los hechos ocurridos. Las personas que tengan en su poder información que ayude al esclarecimiento de estos hechos pueden comunicarse a la policía de Boyacá o al correo electrónico deboy.coman.gob.co Vamos a unos mensajes de interés y volvemos con más información en Tele Santiago Noticias. Estamos haciendo una corta invitación A todos ustedes mis queridos televidentes Desde el Santiago y a toda la comunidad en general Para que nos acompañen este próximo 28 de octubre a la celebración De los 140 años De fundación del Seminario Conciliar de Tunja Quien ha desempeñado Esta tarea en la formación De los futuros sacerdotes De esta provincia eclesiástica de Boyacá y Casanare Tendremos una programación muy sencilla Hacia las 8 de la mañana será la apertura Con la recepción de los invitados a esta fiesta Hacia las 8 y media daremos El gran inicio con los actos protocolarios 11 de la mañana tendremos La gran celebración eucarística en acción de gracias A Dios Nuestro Señor Por esta institución eclesial Y en las horas de la tarde tendremos La gran donatón A la cual les hago una invitación especial A todas las personas de buen corazón Que nos puedan ayudar y dar una manito Especialmente para seguir construyendo Y mantener esta obra de la iglesia En bien de todos Y por supuesto al servicio De todas las personas En el departamento de Boyacá y Casanare Los esperamos con los brazos abiertos Y siempre serán bienvenidos A esta casa de formación El Seminario Conciliar de Tú Juntos trabajemos Nuestros ríos salvemos Día a día los ríos cercanos A los centros urbanos Reciben desechos líquidos Producto de la realización De actividades domésticas Industriales Comerciales E institucionales Los cuales deterioran la calidad Y perjudican el uso del agua Juntando nuestras manos Lograremos actividades Para la descontaminación Del recurso hídrico Y cambiando los hábitos domésticos En cuanto al uso racional Y medido del recurso Sumaremos para garantizar El agua en calidad Y cantidad Para las generaciones venideras Un mensaje De Corpo Oyacá Glorioso Patriarca San José Animado de una gran confianza En vuestro gran valimiento A vos acudo para que seáis Mi protector Durante los días de mi destierro En este valle de lágrimas Vuestra altísima dignidad De Padre putativo de Jesús Hace que nada se os niegue De cuanto pidáis en el cielo Sed mi abogado Especialísimamente En la hora de mi muerte Y alcanzadme la gracia De que mi alma Cuando se desprenda de la carne Vaya a descansar En las manos del Señor Amén Te perdiste de algún programa De TeleSantiago Tranquilo Puedes revivir todo el contenido A través de nuestra página De Facebook TeleSantiago Tunja Y Youtube Como Canal TeleSantiago También Encuentra la señal en vivo A través de www.canaltelesantiago.com Y en la aplicación De TeleSantiago Tunja Para dispositivos Android En TeleSantiago Continuamos trabajando Por la televisión De nuestra tierra Boyacá Boyacá La región de la Manta Real O el Cercado del Cacique Es un departamento Ubicado en el corazón De Colombia En la cordillera oriental Entre sus verdes montañas Aún se escuchan Los ecos ancestrales De los muiscas Quienes creían Que estas aguas Eran el origen De la humanidad Tras sus muros centenarios Con honor a adobe y cal Se albergan Preciosos tesoros Que son patrimonio De toda la nación Su historia Se funde Con los personajes Y los momentos Más importantes De nuestro país En medio De sus parajes Solitarios El viento Todavía murmura La palabra Libertad Soy Henry Neiza Rodríguez Historiador Pintor Y fotógrafo En este fabuloso viaje Recorreremos la historia A través del camino De los siglos Por el departamento De Boyacá En estos tiempos de pandemia Tú no estás solo Tu familia TeleSantiago Te acompaña Y ora por ti Así que puedes dejar Tus intenciones de oración A través de nuestras redes sociales En Facebook Nos encuentras Como TeleSantiago Tunja También En nuestro Santi Whatsapp 315 820 2715 Somos TeleSantiago La imagen del amor Y en familia Oramos por ti Este jueves 28 de octubre El Seminario Conciliar de Tunja Se viste de fiesta Hemos podido caminar juntos Durante estos 140 años Y hoy te invitamos A celebrarlos con nosotros Tendremos actos culturales Celebración eucarística Donatón Música Y mucho más Este jueves 28 de octubre A partir de las 8 de la mañana Trabajemos juntos Por nuestra institución Sintonizanos En nuestras plataformas digitales Y en el canal TeleSantiago Acompáñanos En esta fecha especial Para sus donaciones Te puedes acercar A nuestra institución O realizar consignación A la cuenta de ahorros Bancolombia Número 88 20 00 00 720 El corazón de la provincia Es tarea de todos Te esperamos Música En Urbacer Construimos ambientes limpios Saludables Y sostenibles A través de servicios Integrales en Tratamiento Y disposición De residuos municipales Limpieza de vías Y zonas verdes públicas Diseño Construcción Y operación De procesos Y servicios Para empresas E industrias Recolección Transporte Y disposición Final De residuos Especiales Industriales Y RCD Gestión Y aprovechamiento De residuos Y operación De rellenos Sanitarios Administración Y manejo De acueductos Y alcantarillados Más información En www.urbacer.co Hoy Transformamos El mañana Vigilado Superservicios Gracias por Colombia Lo que hoy Sucede Es simplemente Una recarga De energía Este tipo De bicicletas Que es un elemento Mínimo Para lo que Necesita la Educación En nuestro país La educación En el país Necesita Mejoras En los salarios A los docentes Mejoras En las condiciones De calidad De infraestructura De todas las instituciones Del país Pero pues Con las herramientas Que hoy el gobernador Y el municipio El paipa Tenemos Hacemos Nuestro máximo Esfuerzo Y eso lo sé Hoy Estos estudiantes Pueden ser beneficiados Para seguir Pedaleando Por la vida Gracias a la entrega De bicicletas Y sus respectivos Accesorios De protección Y seguridad Hay mensajes Importantes Como el hecho De que un joven Como Henry Garzón Dos horas Se movilizaba Caminando Desde su casa A la institución Hoy en medio De esta coyuntura Por supuesto Va a mejorar Un poco Lo que tiene que ver Con ese desplazamiento Para que llegue Con más energía Con más actitud A la hora De aprender Estos niños Son los que Permiten Que uno Tenga Esa fortaleza Que se recargue Uno de esa buena Intención Y que alegría Precisamente Ver la sonrisa De cada uno De ellos Son cerca De 300 Bicicletas Las cuales Se estarán Entregando A lo largo De este fin De año En varios Municipios Para que Nuestros niños Y niñas De zonas Rurales Se movilicen Acorten Distancias Y también Fomenten El deporte Colombia Firma nuevo Convenio Para producir Vacunas Contra el COVID-19 En el país Se trata Con el objetivo De producir Las propias Vacunas En el territorio Nacional Yo quiero Decir que Para el Ministerio De Salud Y este Es un momento Muy particular Muy especial Por la posibilidad De firmar Este acuerdo De entendimiento Desde La última Semana De julio La última Semana De julio Del presente Año Nuestra Primera Misión A cualquier País Del mundo Para buscar Este tema De seguridad Sanitaria Se dirigió A los Estados Unidos Y tuvimos La oportunidad De con el Embajador Pinzón En su Primera Función Prácticamente Estaba Recién Llegado La oportunidad De estar En conversaciones Con diversas Empresas Farmacéuticas En los Estados Unidos Con Moderna Con Pfizer Con AstraZeneca En esas Conversaciones Se planteó El tema De la Posibilidad De producción De vacunas En Colombia Tema Que desde La instrucción Del presidente De la República Desde el Ministerio De Salud Veníamos Trabajando Llegamos Un poquito Decepcionados Les contaba Un poco Por el Hecho De que Parecer Nuestro País El tema Latinoamérica No era Un tema Tan prioritario Para el Tema De producción Y Desafortunadamente No tuvimos En ese Momente Una relación Particular Con Inovio La cual Yo creo Que tenemos Que darle Un especial Muy especial Agradecimiento Al Embajador Golberg Yo creo Que Embajador Su Persistencia Su Tosués Y su Trabajo En ese Tío Nos ha Ayudado Muchísimo De manera Que Hoy Es muy Especial Para Nosotros Tener Este Círculo Completo De lo Que es La Posibilidad Que fue La Primera Que buscamos Y la Que por Otro Es más Importante Una Interacción Con Desde la OMS En el Estudio Solidar Con El Doctor Carlos Álvarez En el Cual Inovio Está Integrado Como Una De las Cuatro Experiencias De Estudios Clínicos Que vamos A hacer Y como Conversamos En la Reión Previa De hoy Todas Las Posibilidades De Avanzar Muy Rápidamente Porque Se Junta La Voluntad Que Entendemos De Inovio De Considerar A Colombia Como País Prioritario Lo Que También Agradecemos Y También La Voluntad De Nuestro País Y El Ministerio De Salud Completa Total De Avanzar En Todo Lo Que Sea El Desarrollo De Las Vacunas En Colombia En Posibilitar Que Esto Que Se Plantea Dentro Del Marco De Un Compas De Seguridad Sanitaria Se Haga Con Con La Empresa Inovio Y Con Otras Empresas Colombianas En Este Desarrollo De Manera Que Muchas Gracias Y Gracias Señor Presidente Por La Confianza De Hernos Permitido Trabajar En Este Tema Esta Ha sido Toda La Información En Tele Santiago Noticias Les Recordamos Que Pueden Seguirnos En Todas Las Plataformas Digitales Como Tele Santiago Tunja También Ver Nuestra Señal En Vivo A Través De www. De Santiago Punto Com Y Descargar En Los Dispositivos Móviles La Aplicación Para Dispositivos Android Como Tele Santiago Tunja A Todos Ustedes Feliz Fin De Semana